Te amo. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Samantha. Estamos llamando de parte del Instituto Carrió. Y fijamos que estamos interesados en la carrera de nutrición y dietética. Te he dicho gordo. Te he dicho gordo. Te he dicho gordo, güey. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos llamando porque estamos interesados en la carrera de nutrición y dietética. Uso a Yenoyim dos casos de tragar a Pou. ¿Esa no es la voz de la FLA? Gira tu terror. Dio. Tragar a Pou. Maquita, ¿es verdad que eres el nuevo courier de ProSor? En el equipo de Mad Games, confirma esa nota y diga al Mostacero atrás que te deje de oler los pedos. Igual, señorita, tiene una bonita voz. Ay, gracias. No, esta es berraca, le digo al pinche. Esta sí es berraca, le va a llegar al pinche que le diga eso. La otra sí se arrugó. El techo, ¿qué tiene este marrón? Así me ha dicho, gentita. Puta, así llego, creo. Ah, me morí. No tengo todavía para la botella. ¿Por qué chucha no me soporté ese silencio? Ay, avísen, pero no sean tan cagones, locos. Escónchale sus máquinas, oh. El silencio no está en línea, papi. Él te debe banquear, Pé, si el silencio no está abajo, huevón. Están haciendo trí arriba como huevones. Puta, y la feo es que no matan, causa, aunque abuso. No huevada, carajos. Siempre ganó las finales. No se puede, hermano. me han quedado así, por causa, miren, encima el silencio viene a feriarme te has muerto, te has muerto, solo, yo te he visto no, y encima viene ese bueno a feriarme el silencio, ¿verdad? esa mierda arriba el tree y no matan, anotado ¿qué no va a meterme? me echaron el silencio, es mucho ese bueno ay, mano, me han gankeado dos veces el sky, dos o tres veces, mientras que tú has hecho tri nadie te dice, entonces, ¿qué chucha me juzgas? a mí se ha sido super, qué huevo deja, silencio el concha de tu, Mario, ¿cuál es tu, hombre? si, ahora tengo que farmiar ay, la mierda, caosan ay, la mierda, caosan Mira esta mierda, pa eso sí, concha de tu madre, haces esas vainas, Causa, ¿no? Pa jugar el silencer, concha de tu madre. Juegas al Morphie, pero no juegas al silencer, ¿no? Te quieres la cagada, Causa. Uso a Yenoyin 2K de tragar a Pou. Makita es cesado, fin de esta 0 a 5. Cancilla no más. Es FEDER. Tiene visión, hermano. Ahí, pa un War acá. ¿Qué tal, pantalleres, hijo de la gran flauta? Las pantalleres, weón. Pantalleres, el weón. Pantalleres, me di cuenta. No tiene War en ningún lado, hermano. Me está esperando, weón. Pantalleres, le di cuenta esta, hermano. No tiene, weón, no tiene War, weón. No sé, hermano. Ay, ay, ay. Baila, 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 baila. Oye, firme, hermano, tú eres otra basura, o estás viendo que te va a silenciar y no morfeas, oh, puta, que asco, man, weón. No, este es, este es, este es mi fan, este, este. Este, ¿cómo se llama? Este Strong es mi fan, gente. Es mi chupapina, gente. Es mi fan, gente, es Strong. Este es mi fan, weón. Your middle tower here is under attack. ¡Qué cabrón! ¡Cállate, concha, tu madre! O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es el SOAT? Eso es seguro contra accidentes de tránsito. Your top tower is under attack. ¡Nearly! ¡Flewit! ¡Vacanto silence, loco! ¡Vacanto silence, silencer concha, tu máquina! ¡Márcalo! ¡No, arriba no hay eso! Bueno, vamos, pero... ¿Quién al lado, tarpá, pigón? ¡Trapé la reconcha de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Saca BKB! ¡Saca BKB en una! ¡No saques Manta! ¡Termina la BKB! Este Dota está muy difícil para mí porque ese Strong es mi hinchado. ¡Marca! ¡Marca acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saca BKB! Puta me quedé sin mana a causa. Mano firme hermano, es imposible que tu Mercado lo uses para farmear, loco. Ya fue hermano. Ya me llames, ya. Ya tiré taille. Ah, matar a Wich con la Mercado ya también. El tema de sus accidentes, no, de su salud y todo eso. Yo no sé el Brizel hermanito. El Brizel es la cagada, causa. Ha vendido su vanguard y ha sacado pipo. ¡Tá que caga de la verdad de parar! Recién... Fierme hermano, que asco eres causa. Fierme hermano, que asco eres. Yo ya me suelo bien Joder como yo y vas a constant renglar. ¿ Dame tu Mario? ¡¿Cuál sabes geht esto?! 0,8. 2,3, 3k. O si bien. esta el hielo, 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 esta el hielo marga al sky por favor, marcha al sky CONTRIBUT QUERPAR ¡Gol 222! ¡Gol 223! ¡Gol 232! ... defendemos CAUS y hacemos la VOLTISH marcas lo marcas lo marcas lo pebe papito lindo hermoso hermoso marcalo Márcalo, marca No se mueran aquí, peeej No, mano Mala mía, güey Es que ya está muy fideado, güey Silencer, puta Mete ulti, güey, güey Siempre me echamos con todo Los más débiles, los más débiles No se puede, hermano No se merece a ese banjo del mil No se merece a ese banjo del mil ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cómo te vas a morir, pe, morfín? Oh, güey, no me ha matado la phantom Al huicho Nadie me ayuda, güey, ¿qué hago? No está bien, güey Todo comenzó por ese Por ese silencio, cabrón Ay, si me suporteaba a ese malnacido Ganábamos, güey Ya lo notean Dos, dos No tiene dos, mi super 4 Pero, güey, no me ha matado la phantom A la phantom, a la phantom Ah, su Mario RETROCEDO, RETROCEDO Marcas por favor Compra a D-Bike, compra a D-Bike Yo voy a sacar verde, Sam, verde voy a sacar Si llego, huevón Rompe el guard, rompe el Ya, 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 le activo el disco, le activo el disco, bien, bien, le activo el disco Oh, ya tengo la Ibai, ya Tengo la Ibai, cúbrame Se la concha de tu máquina No te vayan a matar, mierda Déjalo, déjalo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Oye, pero el destor se puede meter, huevón ¡Que se meta! Yo la voy a resborder con mi alma Oye, pero agárralo, si no hay, cuídalo bien, pe en la base Chápalo, nomás chápalo, chápalo, chápalo Matalo No, no, es que tenemos toda la base perdida, te huevón ¡SILENCE! Voy a intentar defender, ¿ya? Voy a intentar defender, espera, oiga, la Phantom lo marca, por favor, ¿ya? ¡Alector! 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 ¡Oh, qué mierda! ¡Alector! ¡Qué bonito! ¡Alector! ¡Qué mierda, hueón! ¡Mierda, hueón! ¡Alector! ¡Alector! ¡El bicho lo cagó, hueón! ¡No me da la garría, gentita! ¿Ajabaste? No, perdí, ya, gentita, esto es la última, hermanos, la definitiva, ¿no? ¡Puta, gente, lo que Dios quiera, ya! Porque, puta, este es dotito y me pongo a jugar un Fortnite ¡Gracias!